Yo soy Fede Fernández, soy uno de los DJs que va a estar el próximo 30 de septiembre en Parque Viva. Vamos a tener por ahí lo que es la capital imperial. Eso va a ser un evento desde las 4 de la tarde hasta las 11 y media de la noche más que todo. Vamos a tener artistas como Nicky Jam, Fanny Lou, Jalamelule, Chilax, Alquilados, DJ Jürgen Dorzman. Yo también voy a estar por ahí. Vamos a tener una sección de food trucks. La hora de entradas a partir de las 3 de la tarde para que lleguen temprano porque recuerden desde las 4 de la tarde hasta las 11 y media hay artistas de gran calidad. Y va a haber música sin parar. La idea es pues uno siempre anda buscando como salir de San José y de la capital para ir a la playa y disfrutar. La idea es que también se puede disfrutar en la capital y va a haber un evento cada 4 meses. De hecho les puedo anunciar que para febrero del 2018 tenemos ya confirmados a Carlos Vives. Entonces para que vayan preparándose que cada 4 meses vamos a poder tener un evento de la capital imperial.